Telemundo anuncia la segunda temporada de La Reina del Sur. La empresa Telemundo anuncia el regreso de Teresa Mendoza, interpretada por Kate del Castillo. Esto sería un acierto para la empresa que se está expandiendo en series dedicadas a la vida de los narcotraficantes. Por el momento, sus fans tanto de Teresa Mendoza como de Kate del Castillo aplauden la decisión. Aunque hay quien dice que todo el asunto de Kate con el Chapo podría afectar un poco el producto. Por el momento, este es el anuncio oficial de Telemundo.